En más de un 70% en tan solo dos partidos, 50 para el Partido Libertad y Refundación y 44 para el Partido Nacional, teniendo en una menor proporción la representación del resto del partido. Del Congreso que votamos al Congreso que tenemos, así se denomina el más reciente informe del Consejo Nacional Anticorrupción CNA, que revela resultados de la primera veeduría de la gestión de los 128 congresistas. Según la directora ejecutiva del CNA, Gabriela Castellanos, el Poder Legislativo ha presentado 478 proyectos de ley, pero solo 67 han sido aprobados. Además, el informe revela que 20 diputados propietarios no han presentado ningún proyecto. De ellos, 10 pertenecen al Partido Nacional, 7 al Partido Libertad y Refundación, 2 al Partido Liberal y 1 al Partido Anticorrupción. Bueno, podemos ver cantidad de situaciones que se vienen arrastrando de otras legislaturas, de otros partidos políticos, de otros gobiernos. Básicamente estamos viendo nuevamente madrugones, dispensa de debates, una gran opacidad por parte de varios diputados y diputadas. En esta mañana pudimos observar que 20 diputados propietarios del Congreso Nacional, a seis meses de esta legislatura, un solo proyecto han presentado. A eso le estamos llamando opacidad. La encuesta de esta instancia civil detalla que la percepción ciudadana de los primeros seis meses de la actual legislatura, la población del departamento de Francisco Morazán y Cortés califican negativamente a los diputados y exigen mayor transparencia en la actual administración. Esta encuesta nos ha permitido a nosotros también entender cuál es esa percepción actual, sobre cuál es la calidad o el desempeño que está mostrando actualmente el congresista, pero desde una vistada de la ciudadanía. Y obviamente no ha sido nada positivo, han sido porcentajes bastante alarmantes por parte de esa percepción ciudadana sobre la función legislativa. Por su parte, las diputadas del Partido Salvador de Honduras consideran que el pueblo envió un claro mensaje al Poder Legislativo para poder reflexionar y construir una serie de leyes en beneficio del país. Cuando el pueblo se pronuncia, para mí es sagrado. Y el pueblo ha dicho que el 70% no nos aprueba. Bueno, eso tiene que ser motivo de un análisis y un cambio de conducta. Y yo estoy de acuerdo con eso. Yo diría que sí. Yo diría que hay intolerancia hacia la crítica. Yo diría que sí hay intolerancia hacia instituciones que están señalando errores. Hay que reconocer que el Congreso es un circo. Yo lo he dicho. Y que debe corregirse esas situaciones. El Congreso no puede ser más de lo mismo. A juicio del CNA, en el primer semestre del año, el total de gastos de pasajes, viáticos y otros gastos ascendió a 78 millones de lempiras. Según el director ejecutivo del Foro Social de la Deuda Externa, Mauricio Díaz, la corrupción es una materia pendiente de todos los gobiernos. Y esta administración de austeridad solo arrastra las acciones de otros gobiernos. Pero sí también es cierto que en la medida en que se dice la verdad y que esa verdad tiene fuerte cimiento en lo que corresponde a los datos, a lo que corresponde a la rigurosidad del análisis, pues hace que las cosas puedan cambiar. Sin embargo, siempre habrá alguien que se molesta, que se le diga que usa mal el dinero, que el país sigue empobreciéndose, que el país sigue endeudándose, que el país sigue teniendo problemas de gobernabilidad, que el país sigue teniendo restricciones para poder trabajar y hacer nuestros esfuerzos de la mejor manera. El Consejo Nacional Anticorrupción menciona que entre los diputados que han tenido nula producción legislativa están Pedro Chávez Maddinson, Mario Pérez, María Antonieta Mejía, Yavés Savillón, Ramón Enrique Barrios, Xiomara Hortensia Zelaya Castro, Ernesto Salomón Lezama, Víctor Rolando Savillón y Karen Vanessa Martínez. En cámaras y edición de Arno López para el Centro de Noticias Gotevé les informó Carolina Martínez. Estos 67 proyectos que han sido aprobados, y es que según su finalidad, en su mayoría han sido reformas, derogaciones, condecoraciones, y aún así también los contratos de préstamo, es decir, todavía nos mantenemos en esa línea en la cual el Congreso sigue endeudando al país en algunos momentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!